Muy buenas a todos chicos, soy Yana Rico de este video de un nuevo video donde os voy a comentar lo de Dio Masters que no es la gran cosa, básicamente es todo de la cash shop es una especie de mid event, ya sabéis que la trajetación grande fue la semana pasada, pues obviamente en esta no iba a haber nada grande, simplemente pues promociones y bueno, estas promociones van a servir para ponerse aún más tocho, vale, aquí tenemos los mismos packs que tenemos antes, por supuesto pero además tenemos nuevos packs y tenemos este Fruit Pack que va muy bien, vale y diréis, ¿y para qué va bien este pack? Bueno, mira, estas frutas te dan desde 121% a 130%, esta fruta en específico, tú la vas a necesitar si es que has comprado alguno de estos Digimon a ver dónde están sus packs alguno de estos Digimon, vale, Armagemon o Apocalimon ya que tienen que ser level, o sea, level 100 y 125% para que los puedas trascender ya que estos Digimon de nacimiento son 3 de 5, vale así que tienes que transformarlos en 5 de 5 falsamente con el Sixer, vale y eso es, haciéndolos 125% únicamente, vale de 125 para arriba, vale pero mínimo tienen que ser 125% si no son 125% no los podréis trascender aunque tengáis nivel 100, por lo tanto este pack de frutas os va a venir muy, pero que muy bien de hecho, también en Indrasil Fruit y Homestasis Fruit para que una vez trascendido podáis mejorarle el Sixer es decir, que una vez lo tengamos 125% lo trascendemos y una vez trascendido le tiramos las frutas de Indrasil y las de Homestasis a ver si sacamos pues 138% o lo más cercano al 140% que nos sea posible ahora bien, este pack lo puedes recomprar todas las veces que tú quieras por lo tanto, si compras este pack pues, no sé, me lo invento, eh cuatro veces pues tendrás 40 frutas de estas de estas tendrás 20 y de estas, vale que son mejores que estas vale pues de estas tendrías 40 también por lo tanto, oye con todas estas frutas créeme que lo vas a conseguir vale bien luego, ¿qué más? tenemos aquí el hermosísimo Pack Kage de la sexy y sensual Rafflesimon ¿vale? la del tanga rojo y bueno, aquí te vienen sus DGX ¿vale? Palmón original y Floramon ¿vale? luego además aquí te viene el único ítem que no puedes conseguir por quest lo que vendría siendo el beta aunque en este caso se llama Rafflesimon Datacore Rosemon ¿vale? tú puedes pillar el de Lotusmon por misión ¿vale? por quest pero el de Rosemont no bien dicho esto también te vienen las placas del B5 te vienen 4 por 2 por cada Digimon ¿vale? para que tengas dos intentos de hacerlo pues 5 y 5 luego también te vienen cajas con los Zafiro para que directamente las subas hasta el nivel 90 o nivel 100 no recuerdo ah mira hasta el nivel 90 no están nada mal ¿vale? de hecho yo tengo un montón de estas cajas gracias a que compré pues que si el pack de Rafflesimon el pack de es que no recuerdo pero compré varios packs el de Rafflesimon el de el de Falomonshin y no recuerdo de cual más y gracias a eso conseguí un montón de packs de estos y bueno y la Reading ¿vale chicos? así que no está nada mal ¿cuál es el precio? bueno 40 dólares no está mal esta es una Digimon Data Planta la cual va muy bien por ejemplo para matar a Bagramon ¿vale? así que oye no está mal te va a servir también para matar a Chongumon bastante facilita y bueno puntos fuertes que tiene este Digimon tiene Stun con el F3 y tiene un F3 bastante gordo así que oye no está nada mal ¿tiene ASB? no ¿importa si tiene ASB? la verdad que tampoco porque su ataque más poderoso es con el F3 y es cada minuto así que de mientras pues podéis estar pegando puñetazos limpios de todas maneras el F2 tampoco es muy débil y también merece la pena utilizarlo aunque no tengáis ASB ¿vale? bueno dicho eso vamos de nuevo aquí a mail y tenemos más packs ¿vale? o sea los packs no lo acaban aquí así que bueno aquí tenemos este pack y tenemos Mega Reinforcer Digimon en el cubo yo a ver yo a estos cubos les tengo un amor odio ¿por qué? bueno porque te puede tocar el D el C el B el A o el S y si tienes una mierda de suerte te van a tocar los de D y los de D creo que es lo más estúpido del Universo pero bueno ahí los tenéis para el que quiera pues intentar su suerte bien luego volvemos de nuevo para atrás y tenemos esta fruta bien esta fruta chicos yo la recomiendo muchísimo si no os queréis calentar la cabeza y comprar 200 packs de estos ¿vale? de este de aquí por esta fruta con esta fruta del 125% ¿vale? ya podrás trascender a tu Digimon ¿vale? o sea a tu Variant o a tu Caisel Limón o a tu Magna Galurún con esta fruta directamente ¡pumba! 125% lo cual está genial y te va a ahorrar muchos disgustos luego pues si quieres más frutas pues bueno aquí si quieres te puedes comprar estas que mira eh bueno es que te sale más a cuenta comprar este pack igualmente ¿eh? así que bueno yo compraría igualmente este pack por estas frutas más contragosas porque por 129 te vienen 10 ¿vale? y si vamos aquí y compramos 10 10 te cuesta el 80 pero si le sumas que también te vienen eh 5 hidrassils ¿vale? y las hidrassils creo que están por aquí también aquí está la de hidrassil y 5 hidrassils son 30 crores en total son unos 110 así que la verdad te sale a cuenta porque si sumas esto más lo otro que te vas a comprar pues no te sale mucho la pena ¿vale? pero bueno si solamente buscáis esto y luego las frutas pues ya las iréis consiguiendo gratis de eventos que hay así de eventos ¿vale? pues perfectísimo porque por poco dinerito la tenéis ¿vale? 45 crores y luego bueno ya sabéis seguimos teniendo las magnetic limitadas estas que bueno la verdad que es indiferente estas por cierto están más baratas ¿vale? magnetic de de flower shower porque es de primavera y la fireball del calor ¿vale? luego no hay nada más ¿vale? seguimos teniendo los mismos packs estos ¿vale? esto ya sabéis con todo esto el de galamón con sus factors el de megamón también con sus 10 factors esto o sea esto está todo hecho ¿eh? porque si te toca con estos 10 has triunfado ¿eh? no nos vamos a engañar y pues nada luego aquí que sepáis que seguís teniendo todavía esto queda poquito quedan 6 días recomendadísimo si vas a hacer si estás empezando el jump esto te viene de maravilla ¿vale? este para subir bueno te puede servir si te puede servir para subir rápido ¿vale? y luego bueno este pack para mí es el que menos porque bueno si son 4 packs de mega de mega digiclone porque no es reinforced y bueno si que sabes que un stat lo vas a subir a clone 15 garantizado ¡hala! igual no te toca perfecto pero bueno yo este pack por ejemplo lo aprovecharía muy bien ¿sabéis para qué? para subir el bloqueo porque el bloqueo la verdad es que sale bastante fácil hacerlo así así que lo utilizaría para el bloqueo o quizás incluso para el ataque si no va a ser el demon main principal ¿vale? bueno dicho esto gente pues nada no ha venido nada más al DMO ¿vale? esto es lo que ha venido ahora creo que han repartido los premios no mentira han anunciado los ganadores del concurso este de los nuevos mapas y tal felicidades a Okabe que ha ganado uno de los premios no sé qué es lo que daban la verdad pero bueno felicidades a él y a su equipo así que nada chicos espero que os haya servido esta información que sepáis que esta noche vamos a tener directo de Digimon Masters ¿vale? además también toca directo de otra cosa pero bueno creo que que igual porque tengo que hacer mucho contenido porque han pasado bastantes cosillas y pues dejadme que revise ahora de que era el otro directo que había que hacer antes que el DMO eh contenido dame un segundito publicaciones vale tocaría Diablo 4 y luego Digimon Masters ¿vale? pero bueno me dejáis en los comentarios si firmemente queréis que nos traiga Diablo 4 ¿vale? si no hoy no traería Diablo 4 lo traería también mañana con mucho más tiempo de sobras ¿vale? pero que hoy también tenemos que hablar de varios temas que han surgido en estos varios días creo que hace unos tres días o así que han estado sucediendo una serie de cositas eh cierta persona que ya sabéis que aprovecha cualquier mierda para meterse en medio así que nada vamos a tener que hablar un poquito no de esta persona en verdad pero bueno vamos a hablar de lo que es el estado del juego como realmente está el juego y mi opinión ¿vale? mi opinión sobre estas personas porque a mi la verdad es que yo sinceramente hay personas que sinceramente no tienen nada de credibilidad ni nada de credibilidad ni por supuesto ni voz ni voto para ciertas cosas porque es que lo veo completamente absurdo sin más ni menos voy a decirlo de una por ejemplo a mi me parece absurdo que una persona como Shadow se atreva a día de hoy a fecha de hoy seguir diciendo mierdas de Dion Masters hermano ya no juegas este juego estás baneado de este juego por favor cállate en la puta boca ya de este juego tío vive y sueña con tu DSO de mierda tío no te metas en tonterías que ya ni te van ni te vienen lo más gracioso es que esta gente dice no si yo quiero lo mejor para DMO pon una mierda no quieres una mierda para DMO tú si no no te irías de DMO seguirías jugando DMO harías sugerencias por las vías que toca que de eso lo hablaremos en el en el siguiente vídeo ¿vale? porque aquí hay cosas que la gente no entiende como funcionan y quieren que las cosas funcionen como a ellos les da la gana y hacerlo todo como les da la gana y no todo en la vida hay procedimientos que se tienen que seguir y hay cosas que obviamente van por unas cadenas de mando que no se pueden ser saltadas ¿vale? por ejemplo yo no puedo hablar directamente con los superiores de los GM mismamente ¿vale? no puedo hablar yo directamente con esta gente ¿vale? pues así sucede gente ¿vale? o sea hay unas directrices hay unos pasos hay de todo o sea es un mundo el mundo laboral ¿vale? por lo tanto pues hay que tener un poquito de paciencia un poquito de fe y sobre todo paciencia porque yo veo que la gente no tiene paciencia básicamente así que nada chicos ya sabéis un poquito en el spoiler de lo que vamos a hablar también ya lo dije ayer en la comunidad que bueno que hoy hablaríamos sobre lo que ha pasado sobre Drash o Drashiro es que no sé cómo se llama el pavo este pero ya sabéis todos quién es es el youtuber este que sube vídeos de Digimon siempre quejándose de todo de Digimon ¿vale? y bueno se ve que hace poco que ha vuelto a instalar el DMO me imagino yo que sé que fumada la verdad no sé si es que el Shadow le ha pasado el porro o qué no lo sé la verdad pero bueno se ha fumado un porrillo ha entrado al DMO ha querido llamar la atención y bueno ha pasado lo que lo que uno se esperaría que pasase pero bueno lo he dicho en el siguiente vídeo ¿vale? hablaremos bastante de esto no sé si lo haré en vídeo o quizás en directo ¿vale? más que nada por el hecho de que si lo hago en directo la gente me va a estar interrumpiendo un montón así que la verdad no sé cómo lo vais a hacer igual lo hago en directo pero no activo el chat ¿vale? así que nos vemos un abrazo y hasta dentro de un rato